Milo, ¿qué haces tú? Milo, bájese. Milo, necesito que bájese. Bájese. Ya, que no te voy a cortar el pelo a ti, Milo. ¡No, a ti no, Milo! ¿Milo se va a quedar aquí? ¿Emoción a su poco? Sí. Ella es Valentina, la hija de... ¿Estás orgullosa de tu madre? ¿No digo su nombre o no? No, ok. Su madre es una mujer. Sí. Un momentico, ¿no es una mujer cualquiera? ¿Eso no es orgullosa de mí? Sí. Uf, se nota. Sí, pero es que a veces decir Catalina Maya levanta sentimientos. Ok. Entonces, dígame cuánto quieres cortarte. Así. ¿Eso es mucho? Así. O sea, no, está bien, pero que sepas que eso es un pedazo. Sí, Gordo, ya lo quiero cortico. No, por favor, no interrumpas para nada. No, no, no lo quiero cortico, solo quiero como así. Ok, pregúntalo, ¿quieres mantener largo? Sí, largo, largo. Ok, entonces, largo, debajo de las boobies, siempre va a ser largo. Como acá. Ok. Ok. Ahí, te he cortado la mitad de lo que me has dicho. Sí, no, hay que darle. Porque yo conozco. Hay que darle, hay que darle. Agache la cabeza, agache la cabeza. Ustedes en casa esto lo pueden hacer, ¿eh? Uno tiene que agachar la cabeza, agacharla para que esto se quede recto. Ah, yo tengo una pregunta. No, 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 es tu madre de verdad. O sea, que uno tiene que ser vivir con tu madre. No, espérate, ¿no? ¿No se tiene que cortar el pelo con el pelo mojado? Sí, no importa. Seco es casi mejor porque mojado como que se estira un poquito y al secarse se encoge. Ok, entonces, aquí está lo que yo he cortado la marca. Ustedes lo ponen para abajo, cabeza para abajo, lo peinan bien, lo peinan bien, lo juntan en el medio y más o menos poquito a poquito. ¿Quién te cortó la última vez el pelo? Mamá. ¿Tu madre? No. ¿Por qué te has cortado? Si fuera alguien conocido, no lo digas para que no se nos ofenda, porque aquí la gente se ofende de todo. Entonces, ahora la discusión va a ser el frente. Yo te diría que esto hay que bajarlo. O sea, este cuerno aquí de vaca triste. Pero como un poquito. No, entonces como se hace es degradarlo un poco. Un poquito, please. Ok, voy a... Sube la cabeza, súbela para arriba, recta. Entonces, yo voy a empezar... No, 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 no. No, 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 no. Sube la cabeza, recta. No, voy, voy, voy. Pero no voy a cortar todo. Como aquí. Ok. Please, please. Escúchame, Valentina, que no se puede cortar todo esto. No tiene sentido que corte todo esto. Lo que voy a degradar un poco esto, para que esto quede un poquito así. Para que te quede un poquito ahí. Ok, ok, sí. Y eso queda bonito. No quiero aquí, no quiero aquí. No. Ok. Espérate. Ok, sí, está ahí. Corta. Es cierto que hay gente que tiene buena mano y mala mano para cortar el pelo. Bueno, sí, hay gente que sabe cortar el pelo y hay gente que no sabe cortar el pelo. El que no sabe cortar el pelo, ni luna llena, ni cuarto creciente, ni embarazo. No sabe. Y el que sabe, sabe. ¿Alguna pregunta más, Cata? Como que no. Anyway. Ya. No. El que no hay muerto. Cinco minutos más tarde. ¿Qué necesitas, princesa? Un poquitico más. Ok. La cara, la cara dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un poquito más. Ay, qué linda es a dar. Porque ella tiene sus miedos de terminar como el pelo como su madre. Si yo no quiero curtain bangs, ¿sabes lo que es eso? No tengo ni idea. Lo que no quiero es esto. No, me encanta, me encanta. Me encanta. Pues házatelo. Me encanta en mi madre. Para mi mamá le encanta. Como hay muchas personas que son muy bonitas. Para mí, no. ¿Ya? Súper. Ok, bye. Gracias.